Bueno, fíjate, el día de hoy, primero un saludo a todos los usuarios y usuarias, estamos hoy acá visitando la aldea de pescadores de lecherías, lo que vamos a convertir en una gran aldea de pescadores, para que podamos bajar en esta comunidad los beneficios de la revolución y las grandes misiones que estamos trabajando a nivel nacional con nuestro presidente Nicolás Maduro. La receptividad, fíjate, es un domingo, me invitaron a tomarme un sancocho y bueno, aquí estamos conversando. La idea es que esto lo vamos a estar haciendo en todas las comunidades, pues escuchando a la gente primero, porque acuérdate que estamos trabajando en hacer el plan de la patria municipal, que viene emanado de nuestro plan de la patria del comandante Chávez, que va a estar emanado en los cinco objetivos históricos y de a partir de ellos vamos a encauzar todos los proyectos y todas las propuestas que vamos a tener en cada comunidad. Primero, pues estamos atendiendo, como siempre lo ha hecho la revolución, las más necesitadas acá en Urbaneja, aunque sea una zona de clase media, nosotros tenemos aquí cinco, cuatro sectores que, bueno, como estás viendo, en condiciones de precariedad, que necesitan mucho apoyo y la primera que estamos comenzando, pues acá en la aldea de pescadores de casco central de Lechería. ¿Saben por qué? Porque aquí está el consejo comunal más organizado que tenemos en Urbaneja. El consejo comunal que está, bueno, ha hecho las mayores obras, los mayores estudios, entonces nosotros estamos hablando y quiero hacer ese llamado a todos los sectores, al sector Venezuela, al sector Rómulo Gallego, queremos llamar también a Santa Rosa, todos tienen sus consejos comunales, vamos a terminar de organizarnos bien, vamos a unificarnos para que podamos, pues, trabajar como está trabajando este consejo comunal de casco central. Yo quería, pues, también decirles que acá vamos a anunciar, o estamos anunciando varios proyectos que están saliendo del seno del consejo comunal. Están saliendo de acá, de las propuestas de ellos, nosotros lo que vamos a hacer es potenciarlo, porque nosotros venimos acá a ser los voceros, pues, de la gente que necesita. Y a partir de después que nosotros, pues, recorramos todos los sectores más necesitados, nos vamos entonces ahora a la clase media, donde estamos llamando y el primer consejo comunal que vamos a instalar va a ser el de la avenida R16, ahí nos vamos a sentar primero con unas mesas de agua, porque ahí tenemos los problemas que hay en Marina del Rey y en toda esa zona de los servicios de agua. Ya hablamos con Hidro Caribe, Hidro Caribe, pues, ya se ha sentado con ellos y vamos a traerles buenas propuestas, donde si los vecinos organizados podemos resolver ese problema ahí. Por eso quiero que en esa zona el consejo comunal funcione y nosotros venimos con todo para que ahí trabaje e ir camino, pues, a la gran comuna. ¿No es una candidata solo de los sectores populares entonces? No, nosotros vamos, y como lo hemos dicho y lo hemos declarado en otras ocasiones, nosotros vamos a trabajar por toda lechería. Nosotros venimos a hacer que el dinero de lechería sea para lechería, señores. Ya está bueno que se utilice el dinero de lechería para hacer campañas para gobernadores. Está bueno que se utilice el dinero para la lechería, para financiar campañas incluso de Caracas. Y entonces, ¿qué pasa con los habitantes de lechería? ¿Qué pasa con nuestros servicios? Señores, a nosotros tenemos acá, y una de las cosas que vamos a mostrar y a destapar, es el sistema de drenaje que tenemos en lechería y en urbaneja. Acá el gran problema, porque esto es como una burbuja. Lechería se ha convertido en una burbuja y donde los vecinos tienen, somos los que padecemos todos los días los problemas de servicio. ¿Y quién habla de ellos? ¿Quién dice algo de ellos? No, porque entonces mucha gente viene acá, compran sus apartamentos vacacionales, pero los que estamos acá somos los que padecemos. ¿Y qué pasa con esos permisos que se otorgaron en mandatos anteriores, donde se creció indiscriminadamente, sin estudiar y la organización de crecimiento acá en el municipio? Y por eso estamos colapsados. Nosotros venimos a traer propuestas, primero, de terminar este colapso, de terminar la burbuja de que de verdad la gente que vive aquí viva bien, no solamente desde los sectores populares, sino todos. Porque cualquier problema que pase aquí, que pase en lechería, pasa en toda la zona metropolitana. Y todos los problemas que nosotros tengamos en la zona metropolitana, pues afecta al Estado. Entonces nosotros no estamos trabajando solo por un proyecto, estamos trabajando por un proyecto de Estado, pero principalmente resolver que los problemas de servicio más graves los tiene lechería. Entonces para eso estamos trabajando.